Bienvenidos al recinto de la democracia en el ámbito local. Un nuevo desafío se inicia hoy para Zacatecas, en particular para el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, que afrontará con responsabilidad y compromiso, ténganlo por seguro, pero sobre todo apegado a sus principios rectores, la tarea de darle a la sociedad zacatecana elecciones transparentes y confiables, que permitan el relevo de los ayuntamientos en cada uno de los 58 municipios de nuestra entidad, así como en la legislatura estatal. Al ser una elección concurrente, que hará posible también el relevo en la presidencia de la República y en la totalidad del Congreso de la Unión, es muy previsible una alta participación ciudadana. Por ello, también es deseable que tal participación sea ordenada, pacífica y libre, así como respetuosa de la diversidad, la inclusión y los diferendos que en toda contienda cívica aparecen, más cuando de alcanzar el poder se trata. Aunque pudiera pensarse que es únicamente a este instituto el que corresponda hacer cumplir las reglas del juego para el acceso al poder público, lo cierto es que no es esto posible si no se cuenta, y aquí he escuchado ese compromiso, con precisamente el compromiso de los actores políticos, partidos, candidatos y candidatas, y por supuesto también la administración pública, que deben acompañar a esta autoridad en el permanente esfuerzo de hacer que el electorado acuda a las urnas para ejercer su derecho y al mismo tiempo su obligación cívica y que lo haga copiosamente, refrendando su confianza en nuestro modelo de democracia que sigue siendo, por supuesto, perfectible. Aceptar las discusiones legales y constitucionales aplicables a los comicios en México no es sólo dar muestra de patriotismo y civilidad, es, como lo diría Felipe González alguna vez en su momento jefe de gobierno de España, al referirse a la aceptabilidad de los resultados, sobre todo cuando son adversos, la condición esencial del que se sienta y se crea demócrata auténtico. Vamos, pues, a una fiesta ciudadana que tendrá su punto culminante el ya no tan lejano domingo 2 de junio del 2024. Enhorabuena para nuestra patria chica y su siempre esforzada población. Muchas gracias, buenas tardes nuevamente. Gracias. 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 Gracias.